buenos días amigos amigos bienvenidos al canal hoy la avería del día es una avería del sistema ABS de una Volkswagen Transporter T4 del año 2007 con un motor 1900 código de motor BRS de 102 kilovatios los síntomas que nos da el cliente es que la luz de la B se parpadea todo el tiempo y que no funciona ni el cuenta de kilómetros ni el velocímetro entonces pasamos el vehículo al taller y conectamos nuestra máquina de diagnosis después de haber hecho una inspección preliminar en el buco de motor donde nos aprecian daño en los cables y también vemos que la batería es totalmente nueva descartamos problemas de alimentaciones y bueno pues lo dicho después de haber hecho una inspección preliminar en el buco de motor lo que hacemos es conectar nuestra máquina de diagnosis y nos arroja los siguientes códigos de avería que son el P1649 de acuerdo que es un código que hace de referencia al bus de datos can su equivalente es el 18057 y lo que nos dice es que el bus de datos can ABS no hay señal o bien hay una avería en el bus de datos can en algún sitio o bien que el ABS no emite ninguna señal por algún motivo como causa más probable pues nos está diciendo de que es un código que está almacenado en el módulo de control del ABS que puede ser un problema del cableado o puede ser un problema de la resistencia de adaptación en el módulo de control de motor estas son las famosas resistencias de las resistencias terminales de la rescan sabéis que en algunos vehículos las resistencias están una en el en el módulo de control de motor y la otra suele estar en el ABS o en el cuadro de instrumentos y a veces están en el ABS y en el cuadro de instrumentos pero bueno el lugar donde estén instaladas es indiferente lo que es innecesario es que tenga estas dos resistencias de acuerdo bien pues además de este código de avería pues tiene almacenado el código de avería 1312 no tiene equivalente EOBD vale nos dice que el bus de datos can está defectuoso una avería en el bus de datos can puede ser bien la red y en algunas de las unidades y como causa más probable pues nos dice que es un código de almacenado en otro sistema o una avería del cableado es decir en algún sistema hay un código de avería que impide la comunicación can vale o que estropee la comunicación can o la de virtud en algún momento vale o bien un problema en el cableado y además de este código de avería tenemos el P01316 vale que también nos hace referencia al bus de datos can y nos dice ABS defectuoso de acuerdo la causa probable es codificación incorrecta del módulo de control del ABS o el cableado ok o bien puede darse cuando se instala un módulo virgen un módulo que no ha sido programado todavía por tanto no va a emitir señales can con las que van a emitir son incorrectas vale o bien tenemos un problema en el cableado ok bueno pues después de ver estos códigos hemos intentado comunicarnos con la unidad del ABS y bueno pues vemos que no hay comunicación ninguna no es posible hacer absolutamente nada con la unidad de la ABS está totalmente muerta y bueno cuando esto ocurre pues puede ser o bien que la unidad no está presente es decir no la han instalado o la han desconectado bien tiene un problema de alimentaciones bien tiene un problema de masa o bien es un problema como nos han dicho a los códigos anteriores del cableado es decir el cableado del CAN está interrumpido en algún punto con lo cual la unidad no se comunica y la red pues no la detecta de acuerdo y la máquina tampoco bien pues entonces una vez hecho esto lo que toca es comprobar el el esquema eléctrico de acuerdo y bien pues aquí vemos como bien la unidad de la ABS aquí está en el centro vale A65 bueno pues lo que tenemos que hacer es comprobar si esta unidad está alimentada y si tiene masa en primer lugar porque si no hay alimentación pues evidentemente la unidad no va a hacer nada y después comprobaríamos la red CAN ok en caso de que el cableado es positivo bien aquí vemos que hay una primera alimentación directa vale el código 30 viene de la línea 30 pasa por el fusible 9 y por el interruptor S13 de acuerdo que es el interruptor de posición de pedal de freno vale este simplemente es una señal de acuerdo para el freno que llega hasta al pin 41 es decir esta señal no sería interesante pero bueno la hemos de comprobar de acuerdo y luego tenemos dos alimentaciones son fusibles 4 y 6 ambos de 30 amperios que llegan hasta los pines 1 y 32 de acuerdo aquí pines 1 y 32 ok cuando vemos estas dos alimentaciones las hemos comprobado y son totalmente correctas es decir hemos comprobado con un multímetro que llegan aquí la tensión de la batería vale los 12 voltios los 12 voltios y pico que tiene la batería también hemos comprobado lo importante es que llega con intensidad es decir se nos puede dar caso de tener un cable dañado vale y que pase tensión suficiente para que el polímetro nos indique que hay tensión de batería pero no suficiente intensidad para alimentar la unidad vale esto es una forma básica de hacerlo una forma un poco así ruda de hacerlo pues sería con la con la clavija desconectada de la unidad bueno pues sacaríamos un cable y alimentaríamos una bombilla una bombilla que tenga cierto consumo con eso tendríamos una garantía total de que el cable está bien está correcto pasa suficiente tensión y pasa suficiente intensidad ¿de acuerdo? esto lo haríamos en los dos cables pin 1 y 32 vale estas pruebas no hicieron correctas y pasamos a comprobar la masa del sistema es decir en los pines 16 y 47 comprobamos con nuestro polímetro de que hay continuidad hasta la masa EP4 ok es decir aquí también es importante saber que estos cables no están dañados vale y podríamos hacer también una prueba de alimentar una bombilla y darle masa a través de estos dos cables siempre con el conector de la unidad desconectado ¿de acuerdo? para no dañar la unidad en caso de que esté bien ok bueno pues en nuestro caso estos dos cables están perfectos los dos una masa perfecta no hay ningún tipo de resistencia pasa suficiente intensidad sin problema con lo cual podemos asegurar que la unidad está correctamente alimentada bien pues ahora lo que nos queda sería comprobar las líneas CAN es decir la unidad puede estar correctamente alimentada y no comunicarse con la red por un fallo en el cableado ¿de acuerdo? así que pasamos a comprobar nuestra red CAN CAN H y CAN L ¿de acuerdo? que vienen aquí al B106 y al A5 el B106 es el sensor de ángulo de giro del volante y como veis aquí tiene un punto de soldadura que continúa hasta el A5 la unidad A5 que es el cuadro de instrumentos ¿de acuerdo? pues bien aquí comprobamos también el cableado y comprobamos aquí no podemos o no debemos hacer la prueba de la bombilla porque estos cables son muy pequeñitos estos son cables de señales ¿de acuerdo? aquí tenemos que confiar en nuestro multímetro ¿vale? tiene algún buen multímetro y bueno comprobamos la continuidad del cable desde el cuadro de instrumentos hasta los pines 11 y 15 del módulo de la ABS y hasta los pines 2 y 3 del sensor de ángulo de giro del volante ¿vale? comprobando que todo ello está correcto con lo cual lo único que nos queda por pensar es que el problema está dentro de la unidad la unidad está defectuosa por algún problema por alguna historia la unidad ha dejado de emitir ¿de acuerdo? bien puede ser que las pistas internas se hayan quemado en algún punto o bien porque las salidas de masa pues estén también defectuosa la cuestión es que la unidad está muerta y bueno pues la solución de esta debería sería sustituir la unidad de la ABS ¿de acuerdo? pues en algunos modelos de vehículos podemos sustituir la unidad hidráulica independientemente de la unidad electrónica es decir el módulo de la ABS se compone de dos partes tenemos una unidad electrónica que es la que estamos comprobando en este momento y una unidad y la parte hidráulica que es la que por donde va el líquido de frenos y la que lleva las válvulas de activación y desactivación en algunos vehículos es posible dividir la unidad y sustituir una parte u otra de verde ¿de acuerdo? en este caso el cliente optó por buscar una usada y bueno se sustituyó la unidad completa y bueno ahorramos el problema de tener que codificarla porque se buscó una de un vehículo exactamente igual y nada más conectarla bueno pues automáticamente se apagaron los testigos y el vehículo funcionaba perfectamente ¿ok? pues bueno como conclusión deciros que la avería es una avería interna del módulo de la ABS y que se solucionó cambiando la unidad ¿ok? pues nada amigos espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado pues dadle like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo venga chao chao chau chau Gracias.